Hola, mi nombre es Juan Esteban Pérez. Hola, mi nombre es Yuri Trujillo. Y mi nombre es Daniel Rela. A continuación, le presentaremos la anatomía del tronco. Huesos del tronco. El tronón es un hueso con figura plana. Está formado por manubrio, cuerpo y apófise, sifoides. Forma numerosas articulaciones con otras estructuras óseas y también sirve como punto de llegada para los músculos del cuello y pecho. Clavícula Las costillas son huesos planos y curvos que en conjunto forman la caja torácica. Rodean el pecho, facilitando la respiración. En general sirven de protección a los órganos internos del torax como el corazón. Escápula El músculo del tronco Dorsal ancho Es el músculo más grande, ancho y fuerte de todo el tronco. Es un músculo aductor y rotador del brazo hacia adentro. Cuadrado lumbar Cuadrado lumbar Este músculo se encuentra en la zona lumbar, la cresta ilíaca y la última costilla. Ayuda a mantener el equilibrio y también la extensión de la columna. Redondo mayor Redondo mayor Es un músculo voluminoso de aspecto redondeado que se localiza en la región posterior del hombro. Ayuda a la extensión y rotación medial del brazo. Músculos del hombro Músculos del hombro Músculos del hombro Y la porción ascendente es rotadora inferior. Nos ayuda a elevar el cuello y el hombro. Pectorales Rombo y dedos Rombo y dedos Situado en la parte inferior de la nuca y en la región dorsal del tórax. Hacen parte de la musculatura de la espalda y nos ayuda a mantener la escápula rígida. Elevador de escápula está ubicado en la parte posterior y en los laterales del cuello. Se encarga de elevar la escápula y participa también en su aducción y rotación. Y finalmente es la que controla y estabiliza los movimientos del cuello. Las articulaciones del tronco Músculos del hombro